Entonces la pregunta es, ¿debería la música y el baile hacer un impacto universal y mundial y continuar su evolución o debería quedarse en las raíces de España y solo florecer entre ellos en esa sociedad ética? Muy bueno. De pintar dibujos con diferentes vistas y diferentes colores. Y a él le dio inspiración para crear algo diferente y así creó el cubismo. Y yo pienso que igualmente como la pintura se transforma, también la música se puede transformar y no debe de ser solo mantenida y debe de expresarse en diferentes maneras. Porque todos no somos iguales y aunque una persona diga que ellos lo creen, eso es imposible decirlo. Porque hay mucha gente, no sabemos si nuestros ancestros crearon este tipo de música también para expresar diferentes danzas y así. Es muy bueno. Entonces, siguiendo con lo que Liz dijo, no podemos decir que... En verdad no podemos decir... Oh, la música de Flamengo es de los Zitanos. Ellos no pueden decir que ellos la... Ellos no pueden decir que les pertenece solo a ellos porque todo lo que uno... Todo lo que nosotros tenemos ahora mismo en la actualidad ha venido del pasado, de una persona o de un grupo que ha tenido una inspiración. Puede ser de la naturaleza o de otra persona o de otra cultura. Todo siempre ha venido de alguna forma de inspiración que la persona ha tenido o el grupo ha tenido. Es decir, hasta la lengua española que hablamos ahora mismo, la lengua inglesa, todo vino del latín o eso es lo que se crea ahora mismo. El latín fue la lengua raíz, la lengua madre y de ahí vino todas estas diferentes lenguas que comenzaron a abrirse, que comenzaron a expandirse y eso es lo que hablamos ahora. Las músicas siempre han venido de algún tipo de inspiración y cuando peleamos que no podemos cambiar el flamenco, que no se puede expandir en él, que tiene que quedarse tradicional, yo siento que eso es una tontería. La discusión entera no hace sentido porque ellos están diciendo, no, tenemos que quedarnos con el flamenco solo para los Zitanos, tenemos que quedarnos con el flamenco en este sitio o en esta economía. Pero haciendo eso, lo primero, la van a perder. Todo lo que se encierra, se muere. Eso es como pedir o decir o desear poner una cultura en pausa. No se puede. Entonces, yo lo que digo es que hasta en el Flamingo's Foreign Saviors, que es un artículo que leímos, dice que en la clase que la señora da, hay 10 mujeres que van. Todas son muy buenas bailando, pero solo una es española, solo una es de ahí. Todos los demás son de otros países, de otras culturas. Con esto, lo que más quiero decir es que abriendo el flamenco, no solo expandemos sobre una cultura, no solo dejamos que evolucione, que cambie, sino que también para los que les interesa más el dinero, abrimos otro tipo de turismo. Abrimos una forma de atraer personas de otros países a la cultura que ellos tienen, la cultura de su país. Ganan dinero de eso, dan mejores trabajos, mejores oportunidades, la vida económica mejora en sí. Y su cultura mejora, porque cuando uno lo cambia, si no te gusta, pues usa las que te gusten. Es como dijeron en el grupo anterior, cuando uno usa la cultura, toma inspiración de ella y crea música nueva o la evoluciona, la cambia. Siempre la música original, la raíz de tu inspiración siempre va a estar ahí. No es como que le estamos robando nada, solo le estamos aportando lo que creemos que sería para nosotros o para un tipo o a otro tipo de otro grupo. Aportamos lo que vemos como la progresión para eso. Y eso es lo que hacemos. Así que, cool. Oh, wow, excelente. Yo creo que ahorita el flamenco necesita crecer socialmente porque, o sea, en el artículo Flamenco's Foreign Saviors dice que económicamente está dependiendo ahorita mucho de los extranjeros, pero eso es porque hay muchos españoles y gitanos que ahorita no pueden pagar para seguir aprendiendo más del flamenco porque tienen que buscar trabajo y encontrar una manera de hacer plata porque solamente no ahorita los unemployment rates están muy altos para ellos y no pueden hacer nada. Entonces, para el flamenco seguir en el mundo, ni siquiera nada más en España, pero en el mundo ahorita, tiene que crecer. El artículo del New York Times sobre gitanos, cataluñes y el decaimiento de la cultura en Perpinae? ¿Cómo se dice? Sí, sí, es francés, o es catalán, francés es el nombre. Y en este lugar está destruyendo la arquitectura de los gitanos. Y en este artículo estaba hablando con muchos sentimientos que son malas y también, ¿cómo se dice? Like, bring out, like, desarrollar. Lo hacen, they make the audience feel, like, sentimientos de culpa, like. O para que la gente se sienten culpable, triste. Pero pienso que la arquitectura es diferente de la música y los lenguajes porque la arquitectura es un pedazo de la cultura física, pero la música y los lenguajes cambian siempre, like, en otras formas como, like, los jazz and blues, like, cambian. Cambian orgánicos? Sí, y por eso pienso que la música flamenco no solo pertenece a los gitanos porque puede adaptar con otras culturas, como la cultura pop o moderna de España o, también como, like, K-pop. Sí. Así que, eso es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Oscar Lange, porque si el flamenco sigue creciendo, muchas personas van a saber lo que contiene España, porque es un baile muy importante. Tanto como, por ejemplo, Japón, que tiene más escuelas de baile de flamenco que España. Eso sería muy bien porque el turismo le va a ayudar a España. Muchas personas van a querer ir a España para conocer la experiencia del flamenco. Buenísimo. ¿Puedo hablar? También creo que flamenco debería crecer porque todo en este mundo está cambiando y creciendo cuando estamos caminando al futuro. Es una tradición bella de los romaní y debería ser apreciado y conocido por todo el mundo y interpretado de una manera diferente. Es como una manera de conservar la tradición de este grupo y tenemos que demostrar que queremos apropiar y queremos preservar y no despreciar los miembros de este grupo. Excelente. Wow.